bueno hago un pequeño videito de este es un turbo td04 el típico que viene en el subaro impresa en el wrx y le he cambiado el compresor un compresor billet es el compresor que viene que es de aluminio normal pero este es billet y vamos a ver la diferencia de peso que tiene ojo que este compresor es prácticamente como un 10% más grande 8% más grande y vamos a ver los pesos pesa 44 gramos y el original pesa 42 eso significa que el billet pesa mucho menos en comparación al tamaño original